Música 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Por tanto, ante esta asamblea, os pregunto sobre vuestra intención. Arturo y Ana. ¿Venéis a controlar el matrimonio sin ser coaccionados, libres y voluntariamente? Sí, venimos de creer. ¿Estáis decididos a amaros y a respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir a Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estamos dispuestos. Ya que crees contra el santo matrimonio, uned vuestras manos y manifestad vuestro sentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Arturo, te recibo a ti, Ana, como esposa. Me entrego a ti. Y prometo ser de fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la felicidad. Y así amar y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Ana, te recibo a ti, al juro como esposo. Me entrego a ti. Y prometo ser de fiel en la prosperidad y en la felicidad. En la salud y en la felicidad. Y así amar y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad que es el consentimiento, nuestro amo y nuestro, que habéis manifestado ante la Iglesia lo que Dios ha oído, que no lo separe. Amén. Amén. El Señor bendiga a estos amigos que vais a entregaros el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. 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 Ana, recibe esta alianza en señal de mi amor y de fidelidad. Amén. 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 donde viene la enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Después de rezar junto al Padre Nuestro, os pido al diálogo y pedir a Dios su bendición. Hermano, mira con bondad a tu hija Ana, que unida al matrimonio pide tu protección. Abunde en ella el amor y la paz, y siga siempre los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alabanzas canta la escritura. Confía en ella el corazón de algunos resposos, y teniéndola por digna compañera y coherera de la gracia de la vida, la respete y ame siempre, como Cristo ha dado a su iglesia. Y ahora, Señor de Sagrada, por estos hijos, que su unión sea profunda, sean padres de probada religión, vean a los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino cristiano. Te lo pedimos por lo que Jesucristo, nuestro Señor, deseando que nos haya bendecido y acompañarnos la oración. Gracias. 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 Gracias.